Le damos la bienvenida, ella es responsable de comunicación y relaciones públicas de PROCOSI y esta tarde ha traído para consideración de ustedes el tema la comunicación para el desarrollo y el open access. Entonces le damos los 20 minutos de exposición para presentar el programa de la Comunicación para el Desarrollo y el open access.